Ay, lai, lai, lai Lai, 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 lai Cuando jineta y caballo anda caballo ven su faena premiada Cuando ven caer al toro de cuatro patas paradas dos y un aplauso a mi gran coleador Que en su caballo resulta el mejor y yo le llevo entre prima y gordón La recompensa de un beso de amor le deje al coleador en su pecho una flor Para que sienta se quita el beso y la pasión le está cantando la negra de purito corazón ¡Suscríbete al canal! Ay, trai la ilala y sigue cantando la negra celebrando al coleador A ese recio coleador que se lució en esta tarde llevando el premio mayor Una cinta y un abrazo que le di con emoción y en el baile de joropo le canté de corazón Y el caney vivió esa tarde con los joropo y amor Al compás de la arpa recia, recia y bravia le di mi mejor canción Y entre golpes y pasajes anda pasaje le he entregado el corazón Me paseará en su caballo hasta que amanezca el sol Doy un aplauso a mi gran coleador que en su caballo resulta el mejor Y yo le llevo entre prima y gordón La recompensa de un beso de amor le deje al coleador en su pecho Una flor para que sienta se quita el deseo y la pasión Le está cantando la negra de purito corazón Doy un aplauso a mi gran coleador que en su caballo resulta el mejor Y yo le llevo entre prima y gordón La recompensa de un beso de amor le deje al coleador en su pecho Una flor para que sienta se quita el deseo y la pasión Le está cantando la negra la esencia de un corazón